Amigos, buenos días, bendiciones para cada uno donde quiera que se encuentren. Estamos en otro caso bastante triste y lamentable, ya que doña... ¿Cuál es su nombre, señor? Elsa. Doña Elsa nos comentaba que su esposo sufrió un accidente. Y ustedes saben que por los recursos económicos, ellos no han tenido para decir, vamos a un médico, vamos a ver qué tiene, o qué podemos hacer, o qué podemos solucionar. Así es, y también vive bastante lejos del centro, miro yo. Sí, salió retirada. No se muestra la salida de aquí para allá. ¿A pie, señor? ¿A pie? Porque veo que no tienen ningún vehículo. Nada, no tenemos. Ni moto, ni bicicleta, nada. Nada, no tenemos. Están bastantes, es una finca, están metidos ellos. Bueno, doña Elsa, cuéntenos, explíquenos qué pasó a su esposo, qué sucedió, por qué está tirado en cama, o cómo fue el accidente, etcétera. Sí, el accidente sucedió, ¿verdad? Que él iba pasando allá por el cruce de Cocales. Ajá. Cuando venía un carro ingrato, ay, me los aventó. Ay, Dios. Y ahí fue donde él estuvo más de diez días internado, pero mire que por causa de edad de dinero, nosotros, pues, nos toca que comprar medicina y no tenemos para comprar la medicina. Es cierto. No tenemos dinero. Lo poquito que hemos conseguido, le vamos comprando su medicina, por eso es. Y como usted bien sabe, ¿verdad? Que es el jefe de la casa y media vez enferma, se termina todo. Ya no hay esto. Sí, el hombre es el pilar de la casa, es muy cierto, tiene toda la razón. Y así como veía, no puede salir a la casa porque aquí hay casas. No hay luz. Y está re lejísimo la casa. Lo había metido mucho. Yo vio que es la única que está aquí, allá adelante hay otra, pero como a... También es un ancianita que también está sola y... No, ancianitos. No es un ancianito, no podemos. Y aquí nosotros estamos, estamos muy metidos. No tenemos para dónde para ir. Y ahora, y en el siguiente, ¿qué pasó? No le hebró nada de su columna o el brazo o eso sucedió. Lo que él tiene es un golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza. Ese golpe en la cabeza es que lo tiene a él ahí todo bolo. Él no puede moverse duro. Porque luego se le embola su cabeza, se cae. Y no camina, pues, por el golpe en la cabeza. Tenemos que estar comprándole la medicina, nos dijo. Que es para, largamente, para unos seis meses. Cada caja de la medicina nos viene a costar unos 600 quetzales. ¡Ah, qué normal! 600. ¿Qué es lo que tiene apuntado ahí? Sí, mirá ahí está apuntado, ve. ¡Ay, ya! Todo lo que tiene que tomar. Todo eso es medicina. Ahí lo tiene apuntado para dárselo a la hora. Sí, a la hora tengo que darle ese medicamento. Pero ahorita hay solo tres pastillas también. ¡Ay, Dios! Y esto es largo de seis meses. Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo se llama eso? Mauricio. Mauricio. Ahí no hay luz, va. No, pero le voy a abrir así. Ya, ya puse el flash. Un guetado, Mauricio. Pues, así estoy. Está mal. Está bien mal. Siente. Está bien mal. Sí, como que me atorció la boca. Se le atorció su boca. ¡Ay, joder! Como que me voy en forma de... No podía, no podía... Hasta acá le vamos a... No podía despertar nada. Sí, bueno. Ahorita me explico un poco. Pero... Antier no. Allá no necesitaba nada. ¿Pero eso fue del accidente o después le agarró? Y saber cómo me prendió porque yo no... Yo no sentía nada ya como estaba. ¿Pero se le dio como en forma de derrota para que se le haya atorcido la boca? Sí, bueno. Ajá. ¿Le duele su cabeza? Me duele la cabeza un poco. Ajá. ¿Hace cuánto fue el accidente? Hace quince días, a ver. ¿Hace quince días fue el accidente? Sí, pues. Ay, Dios mío. ¿Cuántos años tienes té? 60. Tengo 60 años. ¿61? Sí. Está raro. ¿Y no se ha hecho ningún cheo, nada, la cabeza, ni nada? No. No tiene... No tiene... Nada económico, ¿verdad? Para hacerse un examen. Sí, el examen. La salida de aquí lo tendría que llevar. Yo no estaba de dónde estaba, allá. Yo soy... Ya está. Recupore un poquitillo. Y ella me llegó a traer y me explicó que ya estaba en el hospital. Yo no sabía de dónde estaba. No sabía nada. Vaya que lo reconocieron y le llamaron a usted. Sí. Me llegaron a ver y yo no reconocía nada. Perdió la memoria por un... Sí. Perdió la memoria por un... La persona no ha sido responsable de nada. Nada. Se fue, más digo bien. Ninguno me había... Él tuvo diez días sin memoria. ¿Diez días sin memoria? Diez días sin memoria. No reconoció a nadie, a nadie. Él quedó loco. Y una vez. Pobrecito. Sí. Dios santo. Es que muchas personas que... Oye, yo que me dijo el doctor, te vamos a quitar los puntos. Ay, le pusieron punta en la cabeza. Sí. Le reventó. Le reventó. Le dieron la cabeza en la pura carretera. Ah, es igual que este. Santo. Tener golpe interno en su cerebro para que no haya reconocido por diez días, va. Golpe interno. Tiene mucho calor. Para él tenía una de afuera. Sí. Como no aguanta estar parado, dice. Así como él necesita una sucia, va. Una su perezosa. Una su perezosa. Una su perezosa, va. Como que tuvieran pollas. Ajá, tiene... ¿De cuál de sus huesas? De las de pita. Aquelas que se acuestan, así ven. Como de ula. Ajá, de pitillas. Ah, ya, ya. Pero tiene para que uno lo pueda mover, que se pueda sentar y se pueda estar bien acostado y así. Ajá. O seguimos una, ven, sin la saca. Sí. O seguimos una porque se ve bastante duro esto. Es que lo más peligroso que el golpe en la cabeza. Eso es lo más peligroso. Porque, y más él por su edad, es muy peligroso. Sí. Así que en un par de años le va a afectar más. Yo me siento que la boca la siento algo hinchada y arde, me arde a este, solo a este lado. Tiene granitos, miren de aquí. Yo el granito. Sí, tiene. Tiene juegos. Ajá, que sí. Ajá. Tal vez alguna medicina que está tomando es que le está haciendo así. Muy caliente tal vez la medicina y le sale fuego por eso. El derrame tal vez por lo de lo torcido de la boca porque así se le torce un poquito. Ajá, que sí. Le jaló la, el golpe le jaló así. Así ve. Cara. Es abierta. Sí. Bueno, realmente poco triste y lamentable es esto porque son situaciones que pasan en la vida. Usted que uno está pelas viviendo, va, y que pasa un accidente así, ajá, y Dios mío. Es cierto, sí. Pero bueno, entonces a los amigos que los ven, este, con todo respeto, si alguno de ustedes ya tiene un buen corazón de apoyar aquí a don, ¿cómo se llama? Don Mauricio. Don Mauricio, pues va a ser la bendición para él. Ustedes se han dado cuenta de que es una persona ya grande e incluso, pues a la vez, sabe que el hombre, pues es el pilar de la casa y mantiene, mantiene, sostiene, puedo decirlo, va, pero lamentable, pues pasó el accidente, como lo ven, pues él tiene golpes internos, la cabeza, algo que realmente es bastante delicado, un examen para hacer esa situación, pues cobramos como 1,300 pesos, un examen para la cabeza y libre tratamiento. Entonces, si alguno de ustedes tiene muy corazón de apoyarlo económicamente o algo, pues nosotros igual forma dejamos un número de WhatsApp aquí, los comentarios, para que ustedes se puedan comunicar, nosotros venir a dejado, ellos se están metiendo en una finca, aquí pues cuesta bastante poder salir y entrar, igual en el sentido del transporte, pero de igual forma, cuando nosotros estamos apoyándonos, mientras se pueda y si ustedes desean ayudar, pues lo vamos a hacer, va. Así es. Y bueno, pues también si desean colaborar para algo, para su medicamento, pues ya la señora, su esposa nos comentó de que 600 vale su medicamento, ¿verdad? Y tiene que estarlo tomando por seis meses, además de que como ellos viven a una distancia larga de la salida, ¿verdad? Pues les cuesta también con los víveres y además, como decía Neri, él era el pilar de la casa. Entonces no tienen tampoco para víveres, ¿verdad? Ahí tienen las tácticas. Si alguien desea colaborar para víveres o para su medicamento, ¿verdad? Pues será de bastante bien. Lo pueden hacer, ¿verdad, amigo? Ajá, pues estas eran las que él toma, ¿verdad? Yo, si yo le voy a dejar algo, doña, doña. Usamos, ¿eh? Mi hija, su mamá. Elsa. Elsa. Así es, amigos, si alguien desea colaborar, ¿verdad? Si alguien desea colaborar, pues será, ¿verdad? De gran bendición porque es una familia de muy escasos recursos. Acá donde ellos viven no es propio, ¿verdad? No. Aquí estamos fincas. Ellos dan posadas. Sí, pues como que le dan posada. Entonces, ellos, pues, no viven en lo propio. Les cuesta mucho lo que es salir a comprar las cosas porque está bien retirado, ¿verdad? De la salida. Y, pues, se o se encuentran en una situación muy difícil ya que, pues, el señor don Mauricio, él era el que, pues, les ayudaba con el sustento, con el dinerito, con todo, ¿verdad? Entonces, ahora que se encuentra en esta situación, no puede salir a trabajar ni nada. Entonces, se esperan, ¿verdad? La colaboración de todos los que nos van a estar viendo con una oración o si ya desean colaborar con lo económico, se les va a estar agradeciendo de todo corazón. Así es, pues... Gracias a Dios, nos vieron, ¿verdad? Gracias a Dios, nos vieron. Yo le pido a Dios de que me voy a recuperar, me voy a recuperar, me voy a recuperar, primero Dios, ya. Ya, lo que pasé, ya no me acordé, nada, nada. Ya no se acordé. Yo no sabía de dónde estaba, sabía de dónde estaba. Me fueron a traer, ya cuando llegué aquí, recuperé un poquito, pero como a los diez días. Sí, pues. Yo no recuperé ya nada, nada. Para que no se ven. Bueno, adiós, amigos. Bendiciones para todos, nos vemos en la próxima.